No necesita fingir. A ver, dígame a qué vino. ¿A qué vino? A ver si mi papá la incluyó en su testamento. ¡El orgullo que le interesa dinero! ¡Déjame, tíada! Perdóneme por haberla traído hasta acá en pujones, pero es que yo no quería que la vieran ahorita. Pero es que yo... Yo necesito ver a Aníbal. ¿Usted no necesita nada? ¿Pero qué le pasa? Después de tantos años de haberse callado, ¿ahora va a qué? ¿A dejar que se descubra todo? ¿Por qué se le va a jugar? Este no es el momento. Entienda, Riaga. Tengo que verlo. ¡Tengo que verlo! Yo soy la mujer que estuvo con él por 20 años. Miriam, contrólese, por favor. Yo sé que me necesita a su lado. Tengo que verlo. Por Dios, señora, ya. No me meten en este problema. Estamos en un hospital que no ve. El señor está muy grave. Por eso tengo que verlo. Ya, por favor. ¿A usted por qué le preocupa tanto Victoria? ¿Por qué la defiende? A ver, póngase en sus zapatos. Su papá está grave. ¿Usted es su guardaespaldas o su amante? Muy bien, muy bien, la felicito. ¿Qué? ¿Cree que mi hermana es como usted? ¿Una mujer sin escrúpulos? ¿Incapaz de respetar un matrimonio? No le voy a permitir que usted venga. Por favor, por favor, por favor. ¡Usted me va a escuchar! Señora Mariana, por favor. ¡Usted me va a escuchar! ¡Cállese, cállese, cállese! ¡Usted me escucha! ¡No vuelva a hablar de mi hermana! ¡Este no es el momento! ¡No vuelva a insinuar nada de mi hermana! ¡Bueno, ya! ¡Paseada! ¡Si usted es una mujer cualquiera, es su problema! ¡Ya, le pare, por favor! ¡Mire, tiene que entenderla porque la señorita... ¡No llega! ¡No llega! ¡No se meta! ¡Su padre está enfermo! ¡Calma! ¡Yo sé lo que digo y sé lo que hago, Arriaga! ¡Y por lo visto usted conoce a esta mujer! Bueno, venga para acá. Yo no sé que la conozco a ella, pero su hermana Victoria no sabe que ella tiene una relación con su padre. ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Deje de llorar! ¡No sea hipócrita! ¡Conmigo no necesita fingir! ¡A ver, dígame a qué vino! ¿A qué vino? A ver si mi papá la incluyó en su testamento en lo mío que le interesa el dinero. ¡Despaciada! 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 ¡Lo que quiera! ¡Descargue su odio! ¡Pero después no me vaya a buscar cuando quiera saber qué pasó con su hija! ¡No! ¡Ya! ¡No, no, 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 no! ¡Usted no me va a dejar así! ¡No se puede ir, mi hija! ¡Usted no me va a dejar así! ¡Suscríbete! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, dígame qué sabe de mí, hija! ¡Por favor, por mí, nunca va a saber nada! ¡Lo hubiera pensado mejor antes de tratarme como una mujerzuela! ¿Ya, por favor? No Se llama, se llama ¿Cómo estará mi papá? Es hora que nos salió un médico para decirnos qué pasa Trata de calmarte, Victoria Seguramente sacar de un infarto a una persona no debe ser fácil Es algo muy delicado Tenemos que esperar ¿Y Salsero? Tenía que resolver un asunto de urgencia y le dije que se fuera ¿Y tu hermana? Me dijo que iba a la cafetería a tomar una taza de té Espero que eso la tranquilice un poco porque está destrozada Fue terrible lo que pasó con nuestro padre Y también lo que vivió cuando se abrió la tumba de su hijita Discúlpame, pero tu hermana es una inconsciente Se requiere de mucha fortaleza Para decidir exhumar los restos de un hijo Hubieras visto su cara Cuando sacaron el ataúd y estaba lleno de piedras ¿Aníbal pudo ser capaz de algo así? No lo sé, Nelson El único que puede contestar esa pregunta es mi padre Y no podemos juzgarlo hasta escuchar su explicación ¿Arriaga? Señora ¿Vio a mi hermana? Fue a la cafetería Bueno, no sé Me dijo que tenía que salir porque necesitaba tomar aire fresco Paula Paula, por favor, espérenme Paula Ay, no, Paula Paula Ay, señorita, por favor El señor Aníbal Balvanera Ay, si el doctor dio permiso de que entrara una persona Pero pase por favor a ponerse ropa esterilizada Y el cubrebocas ¿A dónde? Acá, por favor Mariaga Me disculpa por haberlo tratado de una manera tan grosera No se preocupe, señorita La verdad que yo lo entiendo Gracias Muchas gracias Por favor No le diga nada a mi hermana de mi enfrentamiento con esa mujer, por favor No, pues no Ni lo diga Ni lo mencione ¿Cómo cree? Ay, muchas gracias Arraga Dígame ¿Usted de dónde conoce a Paula Trejo? Bueno, pues es mi vecina Sí, de ahí del edificio donde vivo con mi familia Suicina Hemos logrado estabilizar al señor Balvanera Pero sigue delicado Muy delicado Por el momento solo puede pasar una persona a verlo y nada más por unos pocos minutos Gracias, doctor Gracias Ve tú, Victoria Y yo tengo miedo de cometer una locura Pero por favor Pregúntale qué hizo con mi hija Por favor Te encargo mi bolsa Sí, por favor Te acompaño No, gracias Marriaga Señora Venga, por favor